¡Bang! 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 Pues Joby, compañero, ¿qué pasa? ¿A qué me di cuenta aquí en el Minecraft? Pues tío, ya hace tiempo que no veníamos por aquí, eh. Ha envejecido, se te ven canas ya. ¿Eh? ¿Estoy más viejo? Sí, una miña. Ya me veo bien, tío, yo todavía me veo joven. Mira, posición fe... ¡Ay! Mira, 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 mira qué chulo. Mira, no pares que estoy cagando ahí en el agüero. Mírame, mírame, mírame. Estoy cagando en el agüero. Pues mira, compañero, traigo un truquito del Minecraft de la Play 3. Que tú sabes que hay muchos tramposillos, ¿no? Sí. Que de los hay, ¿no? Pues... Lo único que haces es dos cubiletes de estos, quitas dos, poner una vallita aquí, tal como estáis viendo. Eso es una para ti y otra para mí. Yo siempre estoy... Y ahora te ponte a Hinobi. Sí. Mirando para la valla. Y pon el bloque de redstone. ¿Dónde? En la valla. ¡Hostia! Puedes ver todos los minerales que hay bajo... ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué guapo, tío! Esto es para todos los tramposillos. Y la verdad que no es caro, porque una valla son palos y el bloque de redstone, que hay muchos restos. Son nueve restos, nada más. ¡Qué chulo, tío! Mola, ¿eh? Pero... Se puede hacer a distintos niveles, ¿no? Por ejemplo. Claro, tío. O sea, nos podemos bajar abajo del todo, ¿no? Y mirad dónde están los diamantes. Esto es para tramposillos. Pero como hay muchos... Entonces, ¿qué te ha parecido, compañero? ¡Qué guapo, hermano! Y ahora sal volando... Y desde fuera, pues, ves esto. Esto está molado, ¿eh? No me digas que no es un buen truco. Está molado, tío. Lo voy a repetir. La verdad es que nunca falla ahí. Es buenísimo, tío. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué chulo, tío! Se ve todo, todo, todo... ¡Pues hay poca lava! ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Hay poca lava! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Tío, esto es para buscar Dragon Delen Dez, sí. Es... Viene perfecto. Nada que no. Pues nada, chicos, ya sabéis. Poned un like. Que este truco yo creo que se lo merece. Y... Un saludo a todos y de buen rollo. Chavalete.